¡Gritos histéricos! ¡Gritos histéricos! ¡Gritos histéricos! ¡Gritos histéricos! La chica asesina me ha roto el corazón Y mientras pienso en ella, pierdo la razón ¡Venga arriba esa mano! Cuando se acerca su aliento me da calor Y me encuentro nervioso esperando tu amor ¡Venga vamos todos, es muy fácil! ¡Gritos histéricos! ¡Gritos histéricos! ¡Gritos histéricos! De día parezco un loco en soledad Y cuando llega la tarde yo la empiezo a amar ¡Gritos histéricos! ¡Gritos histéricos! Riton Cicerikos Riton Cicerikos Riton Cicerikos Riton Cicerikos Ayer recibí tu mensaje en mi contestador Y tus palabras mojadas las llevo dentro de mi pantalón Soy una fiera, vena de habitación Es tu gran cuerpo y alma, así te espero yo Y cuando oigo tu voz se vuelve al despertador Cada segundo es un milagro Su vida es humanidad, quiero inseguridad Riton Cicerikos Y cuando oigo tu voz se vuelve al despertador Cada segundo es un milagro Y cuando se mueve al despertador Y cuando se mueve al despertador Y cuando se mueve al despertador Donde solo hay gritos sistéricos Gritos sistéricos Gritos sistéricos Gritos sistéricos ¡Oh! ¡Grito Shisteri! ¡Grito Shisteri! ¡Grito Shisteri! ¡Oh! 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 Muchas gracias, Gritos Shisteri!